Todo lo que hay que mostrar muestro esto que me parece muy chistoso. Para los que han visto la película, entonces está Faith Rauta llevando al varón que flota como un globito, Paul llevando un gusanito y el de la cobradía espacial recogiendo la cúpula del gusano, que es la espesa. I control the universe. Muchas gracias. Creo que has batido un récord de duración para Ciencia Ficcionario.